Ya estamos ganados, a gastar dinero estoy dispuesto En la disco o el ambiente está violento La mala que se activen que estamos pendientes a esto Digan quienes son las del evento Siempre en busca de plata, plata, plata Porque de eso se trata, plata, plata Hacemos lo que es Pa' poderla tener Siempre en busca de plata, plata, plata Porque de eso se trata, plata, plata Hacemos lo que es Pa' poderla tener No estamos pendientes de nadie Estamos pendientes de lo que hacemos El tiempo está pa' hacer dinero No me caigo al rollo que hace lo que quiero Por mis comodidades siempre yo me espero Vacile todo el tiempo después de su repetimiento Todo el mundo triviendo su momento Que aquí hay dinero en cantidades pa' gastar No estamos pendientes de ahorrar Esta noche se hizo pa' vacilar Hacemos lo que sea pa' ganar Pa' siempre está activo en la pista Los lujos que nos queramos dar Los tenemos a simple vista Los tenemos a simple vista Pa' poderla tener Así tengamos que hacer Mucho trance pa' plata tener Siempre en mí yo voy es a creer Porque me gusta todo chiquilupi No me dejo ver Trendas, collares, carro Lo que yo quiero En la calle me la juego Tan vivido ruda Siempre busca del dinero En mi mente me echa muy mi madre Siempre va en primero Tan claro mi pana Que si hay plata me la llevo Esa es la jugada Vamos a darle fuego Hacemos lo que sea pa' ganar Pa' siempre está activo en la pista Los lujos que nos queramos dar Los tenemos a simple vista Hacemos lo que sea pa' ganar Pa' siempre está activo en la pista Los lujos que nos queramos dar Los tenemos a simple vista Ta-ta-ta-ta-ta Porque de eso se trata Ta-ta-ta-ta-ta Hacemos lo que Pa' poderla tener Siempre busca de plata Ta-ta-ta-ta Porque de eso se trata Ta-ta-ta-ta Hacemos lo que Pa' poderla tener